Amigos, amigas, bienvenidos a Debates, programa que se tramite por Univalle TV, canal de la Universidad del Valle para todo el sur, occidente colombiano. Gracias inmensas para ustedes, televidentes de UNETIGO, Claro, Análogo y Digital, y por YouTube, Debates Televisión. Amigos, amigas, tenemos hoy la grata compañía del doctor Carlos Diago Alzate, secretario del Deporte y la Recreación de la Altariedad de Santiago de Cali. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a toda la teleudiencia de Univalle, en especial a ti, Oscar. Muchas gracias por la invitación. A usted es muy amable, doctor. Continúa la cuenta regresiva para el inicio de la Copa de Fútbol Femenina en cuatro sedes en el país. ¿Cómo está preparada Santiago de Cali? Bueno, Cali ha sido la sede de la Selección Colombia Femenina. Ya hemos desarrollado desde el año pasado y mostrando con la federación. Casi prácticamente el 80% se va a desarrollar acá en Santiago de Cali. Tenemos un estadio olímpico, Pascual Guerrero, que hoy por hoy es el mejor estadio de Colombia. Estábamos preparados ya que acá iba a hacerse de la Copa América masculina. O sea, que la Comeor, digamos, ya le está dando un ok al estadio de Pascual Guerrero. Y la invitación es a la ciudadanía caliña para que acompañen este 8 de julio al inicio de la Copa América de Colombia. ¿Cuántos partidos se llevarán a cabo aquí en nuestra ciudad? Bueno, van a ser alrededor de 10 partidos. Se van a jugar 10 partidos en el estadio olímpico Pascual Guerrero. Igualmente van a ser 6 fechas que van a estar. En uno de los 6 días se van a jugar 2 partidos, en otro 1. Y la invitación es que la gente pueda comprar el abono o comprar la boleta para que puedan asistir. Doctor, ¿podemos destacar algunos de esos compromisos que se llevarán a cabo aquí en el estadio olímpico Pascual Guerrero? Bueno, nosotros desde la alcaldía nace la idea de que Colombia se postule para la Copa América. El año pasado, cuando estuvimos con el señor alcalde y el presidente de la Federación de Surum, el alcalde mostró su interés de que Cali hubiera ser un evento internacional femenino. Por eso se le hizo la propuesta a la Federación Colombiana de Fútbol para que Colombia se postulara y que fuera a la carrera sea principal, lastimosamente por el tema de calendario y que se nos cruzó con el Mundial del Detectivo no hacer la final acá en Cali, porque la final estaba programada para aquí, para Santiago de Cali. Pero bueno, lo importante es que se está trabajando de la mano con la Federación, no solo para que la Selección Colombia femenina, sino que todas las selecciones Colombia-Cali sea la casa. Nosotros vamos a hacer un aporte importante en todo el tema administrativo y logístico, de todo el desarrollo de la Copa América y el tema del transporte. Qué maravilla. Doctor, a propósito de su pregunta, ¿cómo está preparada Santiago de Cali a nivel de infraestructura y en la parte de logística, de la parte humana también? Bueno, Santiago de Cali es una ciudad deportiva, ha sido una ciudad deportiva, cumple con los requerimientos que está o que exige la Comeol. Estamos hablando de que tienen que tener unos centros de entrenamiento, ahí va a estar apoyando el Club Colombia, va a estar en el Estadio Deportivo Cali, va a estar varios colegios de Cali que tienen una gran infraestructura deportiva para que todas estas selecciones puedan entrenar, aparte de los hoteles que ya están también ya seleccionados, para que puedan desarrollarse completamente esta justa tan importante como es la Copa América Femenina en Santiago de Cali. ¿Cuándo arranca la Copa América y hasta qué fecha se extiende? Bueno, la Copa América empieza el 8 de julio con Colombia-Paraguay, que va a ser el partido inaugural a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, y la final va a ser el 30 de julio, que su final va a ser en Bucaramanga. Acá en Cali van a haber partidos hasta la fecha del 21 de julio, y ahí para allá la semifinal y final que la juegan en Bucaramanga. Doctor Carlos Diago Alzate, secretario de la Recreación y el Deporte de la Alcaldía de Santiago de Cali, ¿qué premio recibirá el equipo que quede campeón, el equipo que quede su campeón, y de pronto, y ahí para abajo, tercero y cuarto lugar? Bueno, algo, es una buena pregunta porque por primera vez se va a hacer una premisión muy importante acá en el continente, va a ser 1.5 millones de dólares al campeón, o sea, 6 mil millones de pesos se le van a dar al equipo campeón, es un número muy importante que no se haya visto acá en el continente, y el subcampeón va a tener 500 mil dólares, o sea, 2 mil millones de pesos. Yo creo que eso incentiva y promueve lo que es el fútbol femenino a lo que le está apostando el continente, y por supuesto Santiago de Cali también, ya que nosotros también venimos apoyando a los equipos de acá, de Santiago de Cali, por eso el señor alcalde, Jorge Anospina, destinó un recurso importante de 500 millones para el Cali, 500 para el América femenino, para fortalecer el fútbol en nuestra ciudad, y no solo ser la Cali ciudad deportiva, sino también la ciudad del fútbol femenino, no solo en Colombia, sino en el continente. ¿Qué cupos obtendrán los equipos que logren en los primeros lugares? Bueno, los tres primeros van a ir al Mundial de Fútbol, donde cada en la tarde Colombia, después de Brasil, es el equipo más importante, o sea, los dos equipos más importantes en el fútbol femenino en Sudamérica es Brasil y Colombia, por eso tenemos una gran expectativa de que la selección Colombia femenina pueda llegar a la final, y por supuesto, por primera vez en su historia, sea campeón, pues ya en cinco veces ha sido campeón Brasil, una sola de Argentina, son los dos únicos equipos que han sido campeones, esperemos que Colombia, acá en nuestro país, por primera vez pueda alzar ese título y seguir ratificando que somos un país incluyente, y sobre todo que las mujeres son las que nos dan esos reconocimientos tan importantes, ya que hay que anotar que, por ejemplo, en los Olímpicos tenemos cinco medallas de oro y cuatro nos lo han dado mujeres, entonces es muy importante. Qué bueno que usted resalte el aporte femenino en ese aspecto. Doctor, me reitera, ¿clasifican los dos primeros equipos? ¿Los dos primeros? Los tres, los tres. ¿A qué campeonato? Al del mundo, que se va a realizar en 2023 en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. Contémosle a los televidentes, doctor, cómo está preparado el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, la inversión en particular que le han dicho ustedes a la parte de la iluminación. Bueno, es un trabajo, la remodelación que tiene el Pascual Guerrero y el mantenimiento es un trabajo articulado con la gobernación del Valle, el Ministerio y la Alcaldía de Santiago de Cali. Nosotros, comenzando el 2020, comenzamos a hacer adecuaciones, se le hizo un cambio muy drástico a lo que fue todos los camerinos, a la banca de jugadores, el mantenimiento a la grama en todo su entorno, silletería, se pintó 100% toda la silletería del Pascual Guerrero, se terminaron las oficinas del lado oriental, en ese rango estamos hablando de más de 15 mil millones de pesos por parte de la Alcaldía de Santiago de Cali. Pero aparte, cabe notar que el Ministerio también hizo una inversión de 2.500 millones de pesos, donde se instaló todo el tema de conectividad y puntos de energía. O sea, ya el Estadio Pascual Guerrero ya tiene toda la conexión, toda la infraestructura de conectividad. Ya lo que nos va a tocar hacer, que ya, digamos, ya se hizo el convenio con el Cali y a partir de la Copa América, el Pascual Guerrero va a tener conectividad. Por primera vez, todos los asistentes del estadio van a poder conectarse a Internet y no van a tener ese problema de conexión. que todo ese servicio nos lo va a dar en Cali, aparte, pues, de la prensa. Y, ah, bueno, y la Gobernación del Valle, nosotros hicimos los estudios de diseños, ah, no, la Gobernación del Valle hizo una inversión importante de 7.500 millones de pesos donde cambió todo este sistema de iluminación a luz LED y, como puedes ver, ya tiene unas luces que son robóticas y hace el cambio. Entonces, tienen diferentes colores. Yo creo que es un espectáculo. Entonces, tenemos un estadio ya moderno esperando, pues, que se pueda desarrollar la Copa América y podamos seguir ratificando a nuestra Cali ciudad. Doctor Calodiago, recuérdenos, ¿cuáles son los equipos, además de la selección de Colombia, los que van a estar en nuestra ciudad? Bueno, va a estar Colombia, por supuesto, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, esos cinco están en el grupo de Colombia. En el otro está Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, nos falta uno. ¿Cuál es? Venezuela. O sea, los 10 países de América, del sur, son los que van a estar. ¿Y se van a, van a rotar en, en qué ciudades? No, todo el grupo que, que nombré al principio, al principio de los cinco, esos todos van a estar acá en Cali. Los otros van a estar en Armenia. En Armenia. Y la final, sí. Bucaramanga. La final va a ser en Bucaramanga. Entonces son, las sedes son Cali y Armenia, y Bucaramanga. Cali y Manga, esas son las tres sedes que, que, que hay para la Copa América. Doctor, la boletería, ¿dónde se puede adquirir y a qué precio? Bueno, la boletería es por, eh, tu boleta. Entonces, pueden ingresar a www.tuboleta.com y ahí pueden, eh, comprar la boleta, o si no, en los centros comerciales, en los puntos, que hay, eh, de esta empresa. Igualmente, también, eh, ah, bueno, los precios, los precios, en Cali, como, son diez partidos, pero seis, son seis fechas, hay unos bonos, de los de Occidental, de 220 mil pesos. O sea, con 220 mil pesos, compras el bono, y puedes ir a los diez partidos. Eso para Occidental. Para Oriental, estamos hablando de, alrededor de, 122 mil, 130 mil pesos, igualmente, los diez partidos, y puedes elegir, Oriental, Sur o Norte. La boleta, si la vas a comprar solo para el partido, cuesta 44 mil pesos Occidental, o 22 mil pesos, si vas a ir a Oriental, Sur o Norte. Estoy convencido, doctor, que el estadio, se va a llenar, las veces que sea necesario, para ver, a las, a las chicas en fútbol. Yo creo que es muy importante, seguir, dándole ese respaldo a las mujeres, ellas nos han dado triunfos, pues miremos, en el fútbol, no más ahora, a la final, ¿quiénes estuvieron? Cali y América, las últimas campeonas, del fútbol colombiano, han sido el Cali y el América, nos han dado, esa alegría, y además, cuando el señor alcalde, ha hecho la propuesta, ya se la pasamos, a la federación, y ellos la transmitieron, la Comebol, donde queremos que, para el próximo año, en Cali, sea la Copa Libertadores Femenina, la Copa Libertadores Femenina, se desarrolla, como se única, en un país, entonces, durante más o menos, de un mes, mes y medio, se desarrolla, todo el torneo, y sale el campeón, del continente, le estamos apostando, con el señor alcalde, a que en Santiago de Cali, se pueda realizar, esa copa, ese evento tan importante. ¿Cuándo, cuando le dan la, la última noticia, sobre esta solicitud? Eso, eso tienen que darnos, respuesta a este año. Este año. Este año. Este año, perfecto. Doctor Carlos Diego, ¿qué otros eventos, se llevarán a cabo, en los próximos días, en nuestra ciudad? Bueno, en este momento, estamos en, los juegos bolivarianos, del ciclismo de pistas, en Valleupar, se están desarrollando, como sea el principal, pero, por temas de infraestructura, no pudieron cumplir, con unos requerimientos, de unos deportes, entonces, en Cali, se está, desarrollando, ciclismo de pistas, comenzó el jueves, viernes, hoy sábado, el sábado, el sábado, digo disculpe, el sábado, en la mañana, en la tarde, y el domingo, también en la mañana, y en la tarde. Otros eventos, que se llevarán a cabo, en las ocasiones, en el próximo, en el próximo día, finalizando julio, agosto, septiembre. A mediados de julio, vamos a tener, también, la copa, de naciones de pista, que es como el mundial, de ciclismo de pista, vamos a tener, también, el mundial, de natación, en atletas, vamos a tener, también, varias carreras, importantes, acá en Cali, vamos a tener, el, el, el Anai, trailer, de 7K, y 15K, se va a tener, también, de la carrera, Cristóbal Rey, 7K, 10K, yo creo que, es muy importante, seguir promocionando, acá, y con todos estos eventos, lo que hacen es, poder reactivar, la economía, aparte, internamente, también, lo que es el deporte, salud física, y salud mental, entonces, yo creo que es un, algo muy integral, lo que hace el, el deporte, como, como sector, o como industria. Doctor, y para finalizar, ¿cómo le ha dado usted, en sus visitas, al consejo de Santiago de Cali, la tasa pro deporte, actualícenos, sobre, sobre esos, hechos positivos, para el deporte, en nuestra ciudad? No, yo agradecerle, desde acá, desde el canal Univalle, a todos los concejales, de Santiago de Cali, y darle las gracias, porque se han puesto, la camiseta, por el deporte, nos han, aprobado, el acuerdo, la tasa pro deporte, esperamos, el próximo año, poder recaudar, alrededor de 20 mil millones, de pesos, se aprobó, también, la asociación, de impuestos, para el mundo, de atletismo, y los bolivarianos, se aprobó, también, esta semana, el kilómetro cero, el deporte, un monumento, que nosotros, hemos, instalado, en la ciudad de Cali, en la 39, con, con novena, el kilómetro cero, es el punto, de referencia, al deporte, que queremos, que, que sea, un punto turístico, donde todas las personas, no solo de Santiago de Cali, sino, los que vengan, acá, a Santiago de Cali, puedan conocer, el punto cero, del deporte, significa, que a partir, de esa brújula, o ese punto cero, que está en el piso, se miden, todos los escenarios, del mundo, y lo tiene que, Santiago de Cali, la, la ciudad deportiva, no solo de Colombia, sino del mundo, que eso es lo que le estamos apostando, que el deporte, sea un movilizador económico, tenemos, todas las características, tenemos, los mejores escenarios, tenemos, los mejores deportistas, tenemos, las mejores universidades, tenemos la, la comunidad, que, 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 tiene una cultura grande, del deporte, donde, mucha gente, sale todos los días, a hacer la tía física, en la madrugada, y a tarde, a las horas de la noche, y, y una ciudad, que tiene eventos, muy importantes, hoy por hoy, la ciudad, que ha tenido, en estos dos últimos años, en el continente, más eventos de partidos, de tal internacional, ha sido, Santiago de Cali, con total éxito, entonces, seguir ratificando eso, que somos la ciudad, porque no solo de Colombia, sino del continente. Qué maravilla, 20 mil millones de pesos, tasa pro deporte, para el próximo año, dinero que será invertido, de qué manera? Bueno, la tasa pro deporte, tiene, varias líneas, viene con una destinación específica, una línea. Primero, el 10% de esa tasa pro deporte, será destinada, para transporte, y alimentación, de los clubes, y semilleros deportivos, de las comunas, y corregimientos de Santiago de Cali. El otro restante, tiene seis líneas, que lo que tiene que ver, en resumen, con el fomento, al deporte, programas de fomento, al deporte, recreación y actividad física, para niños, y adultos mayores, implementación deportiva, también, tanto para niños, adultos mayores, para todos los programas. Igualmente, lo que tiene que ver, apoyos a deportistas, algo que no teníamos nosotros, desde la Secretaría del Deporte, poder uno apoyar a un deportista, para que viajen, pueda, competir, apoyo a clubes, apoyo directamente, también a los clubes deportivos, y, el tema de infraestructura deportiva, poder nosotros, desde, desde, ese recurso, poder destinar plata, para el mejoramiento, de infraestructura deportiva, de Santiago de Cali, ya que tenemos, más de 620 escenarios, y, estamos necesitando, pues, un recurso, para, poder hacer, un mantenimiento preventivo, a todos estos escenarios, de Santiago de Cali. Yo creo, una inquietud, relacionada con el Pascual Guerrero, el presidente de la América, ha planteado, como, construir otro estadio, para la América de Cali, pero, que si se queda en el Pascual Guerrero, hacerle, al Pascual Guerrero, hacerle algunas modificaciones, al exterior, ¿usted le suena a esa idea? Se está estudiando, se está estudiando, lo que propone, el presidente, el presidente, Julio, de la América, porque, pues, yo creo que, el América, ha sido, parte, de la historia, del Pascual Guerrero, y yo creo que, como caleño, como ciudadano, de Santiago de Cali, es poder respaldar, siempre, todos, los procesos, y todas las entidades, de nuestra ciudad, y el América, hace parte de eso. Entonces, pues, se está estudiando, con la parte jurídica, pero, sobre todo, con la Universidad del Valle, que es la dueña, del predio, cuál es la mejor manera, para poder apoyar, ese proceso, desde la América, de Cali. Doctor Carlos Diago, Alzate, secretario de Deportes y la Recreación, de la Alcaldía de Santiago, de Cali, por favor, reitere usted la invitación, a los cientos, miles de caleños, y caleñas, y turistas, que van a venir a la Copa América Femenina, Colombia 2022, que van a tener su asiento en nuestra ciudad. Extiende usted, por favor, la invitación. Bueno, a todos los, que en estos momentos, nos están viendo, que piensen venir, y los que no piensen venir, también, los invito, para que vengan, a Santiago de Cali, y conozcan nuestra hermosa ciudad, pero sobre todo, que vengan, a ver lo mejor del deporte femenino, a ver estas figuras, no solo de Colombia, sino de todo el continente, donde se va a definir, cuáles son las mejores jugadoras del continente, donde Colombia va a tener, una gran participación, somos uno, de los equipos favoritos, y sobre todo, para apoyar a la mujer, la mujer en el deporte, que tanto nos ha dado resultados, entonces, es ir a acompañarlas a ellas, y darles ese respaldo, con la asistencia. Amigos, amigas, no se retiren, no se retiren, doctor, no se retiren, volvemos con mucho más entidad.